La Nutria Al agua Que guay son las Nutrias Que rica Uy, que viene por acá Que guapa Hola 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 Nunca había visto una Nutria Como mola el pelo que tiene y todo La Nutria Y la cola De la Nutria Nunca había visto una Nutria Como mola Mira, ay, mira que patas tiene Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira que patas Mira Ostras Ah, que bonito Es un baile Está haciendo pis O cacas Cacas Pis o cacas Los pises Y las cacas Me voy Porque ya he hecho pis y caca Me voy Me voy Eh, Nutria 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 ¿Dónde vas? Me voy corriendo al agua Con mi amiga Nutria Porque en el agua Es donde mejor